Apreciados estudiantes, para saludarlos, vamos a resolver dos ejercicios como cápsula académica para el consolidado 2 de matemática superior. Inecuaciones con valor absoluto. Lo primero que tenemos que hacer acá es recordar. Ahora, si nosotros tenemos el valor absoluto de una variable menor o igual que a, entonces la primera condición es que esta a tiene que ser mayor o igual que cero. Y, recuerden que y es intersección. La variable que puede ser compuesta es mayor o igual que el negativo, pero menor o igual que el positivo. Para nosotros, la variable es 2x menos 5 y la constante a, que es x más 9. Bien, ponemos entonces los datos que tenemos que trabajar. Primera condición. Primero, x más 9 tiene que ser mayor o igual que cero. Por lo tanto, x tiene que ser mayor o igual que menos 9. Listo. Sigamos avanzando. Y, nuestra variable respectiva, 2x menos 5, tiene que ser mayor o igual que el negativo, menos x menos 9, pero menor o igual que el positivo, x más 9. Trabajamos el primero con el segundo. No se olviden que y es intersección. Menos x menos 9, menor o igual que 2x menos 5. El menos x pasa al otro miembro como positivo. 3x mayor o igual que, este viene sumando, menos 4. Entonces, x es mayor o igual que menos 4 tercios. Y, también tiene que cumplirse la otra partecita. Decimos entonces, 2x menos 5, menor o igual que x, más 9. Esta x viene restando, 2x menos x, una sola x, menor o igual que, el menos 5 pasa sumando, 14. Tenemos que intersectar todo eso. Primera condición. Menos 9. Menos 9 intervalos cerrado hasta el infinito. Menos 4 tercios hasta el infinito. Y, por último, 14, cerrado hasta el menos infinito. ¿Dónde encontramos la intersección de esas tres líneas? Desde el menos 4 tercios hasta el 14. Y, a eso se le llama el conjunto solución. X pertenece, intervalo cerrado en menos 4 tercios hasta el 14, también intervalo cerrado. Hemos trabajado el ejercicio cuando el valor absoluto es menor o igual que un término. Ahora, ¿y qué pasa cuando es al revés? Cuando el valor absoluto es mayor o igual que el otro término. Entonces, tenemos la siguiente propiedad. Si tenemos un valor menor o igual que el valor absoluto de un término x, entonces, este término, que en este caso es la variable, es menor o igual que el negativo o, recuerden que la o es unión, el término que tenemos es mayor o igual que su positivo. Listo. Ponemos eso acá justamente en los términos que estamos trabajando. X menos 2, menor o igual que su negativo. Menos 4x, menos 3. O, 4x, más 3, menor o igual que x, menos 2. De la primera parte tenemos acá, menos 4x pasa sumando, 5x, menor o igual que menos 1. O, del otro término, acá tenemos 3x, porque esta x viene restando, menor o igual que menos 5. Entonces, x es menor o igual que menos 5 tercios. Esto lo llevamos a lo que es la recta numérica. Aquí tenemos nosotros el menos un quinto. Intervalo cerrado hasta el menos infinito. Y aquí nosotros tenemos el menos 5 tercios, intervalo cerrado hasta el menos infinito. La o es unión. La unión completa todos los valorcitos. Entonces diremos, el conjunto solución, x pertenece. Desde el menos infinito hasta el menos un quinto. Eso es la unión. Jóvenes estudiantes, gracias por haber prestado atención.